Pero se ve oscuro, se ve negro Se ve negro por el sol Yo primero El sol me quemo Pues dale Dale, dale Se puede distinguir quien es quien Lo que hace es acercar la cámara a la cara a él Cuando la ve Igual Pues la dejo chica Porque el segundo también se va a tirar detrás Como lo quiera